Y ya estamos de regreso en Sentirse Bien y me encuentro en estos momentos con el Dr. Johnson Centeno, quien es abogado. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Carla? Encantado de estar aquí contigo, un lunes temprano, ¿no es cierto? Un saludo para toda tu audiencia, que a esta hora seguramente está muy pila. Claro que sí, están acá prendidas y quieren conocer más de estos temas que parecen importantes en realidad, ¿no? Porque son temas que a veces no se conocen, son nuevos y pues pueden ser peligrosos si es que uno no tiene el conocimiento necesario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son relativamente nuevos en realidad. Desde que surgió la Internet se vienen dando una serie de cambios en diferentes planos, ¿no? En el plano económico, social, político y desde luego jurídico. Entonces, en estas instancias hemos llegado a lo que se conoce hoy en día como los contratos online o también contratos por Internet, que cada vez se están haciendo más frecuentes, ¿no es cierto? Incluso ahora uno por el teléfono o por el smartphone puede hacer un contrato para comprar un cosmético, hasta pagar su tarjeta de crédito o de repente iniciar las cuotas para adquirir un departamento. Entonces, todo y esto más cuando intermedia la tecnología o una computadora, se dice que es un contrato por Internet. Que en buena cuenta viene a ser el contrato clásico, el acuerdo de dos personas, pero mediante el auxilio, la complementariedad de la tecnología. Perfecto. Entonces, vamos entendiéndolo porque cuando uno menciona la palabra contrato, más le suena pues un contrato de compra-venta, un contrato de alquileres, pero usted está abarcando más cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las compras por Internet o con las tarjetas de crédito o con todo lo que tiene que ver con el uso de una persona que vende, que compra o relaciona dos personas y un trato, ¿no? Efectivamente. El contrato por Internet es lo más genérico, ¿no es cierto? Precisamente porque se realiza en distintas distancias, es que involucra una serie de transacciones, inclusive naturaleza administrativa, porque por ejemplo ahora uno puede ver sus datos de la RENIEG, ver sus notificaciones del Poder Judicial, etc. porque rueda electrónico, ¿no? Y eso ya implica una nueva relación entre las personas, ¿no? Ya no es el tú a tú, sino incluso tú puedes desconocer completamente a tu... No sabes ni cómo es físicamente, ¿no? A creadores, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta de repente algunos tips que diremos más adelante para tener cuidado para el momento de una transacción, especialmente cuando se trata de una página de pronto no muy conocida, ¿no es cierto? Que no tiene mucha trayectoria en el mercado. Claro que sí, me parece eso muy importante, muy interesante para toda la gente que nos está viendo y justamente porque existe un temor, ¿no? A hacer las compras por Internet, poniendo un ejemplo, ¿no? Las compras por Internet. La gente tiene muchísimo temor a inscribir su tarjeta de crédito a una página que maneje tu dinero online, ¿no? Por ejemplo, PayPal, ese tipo de páginas, ¿no? Dicen, no, vaya a ser que me roben, que me clonen, y eso está ahorita muy común. Entonces, ¿cómo evitamos tener temor a este tipo de cosas? Sí. Bueno, hay que decir que en realidad, en toda negociación, en todo contrato, en toda formalidad, por acuerdo de voluntad, siempre hay un riesgo, ¿no es cierto? Inclusive cuando las dos personas se conocen muy bien, hay un riesgo de que una persona incumpla, falle algún acuerdo. Entonces, frente a estas circunstancias se han tomado algunas medidas de tipo legal para efectos de que no ocurran. Están ocurriendo, sí, lastimosamente a veces los medios de comunicación como que exacerban un poco más esos aspectos negativos, ¿ok? Que están ocurriendo, de bancas paralelas, de bancas en la sombra, etcétera. Entonces, aquí vamos a acudir al usuario o consumidor responsable, ¿no es cierto? Vale decir, aquel que al momento de hacer un clic, ¿no es cierto? Va a tener que tomar en cuenta cuáles son, digamos, los antecedentes del vendedor, ¿no es cierto? Cuál es la página, la verdadera dirección de la página, porque ahora es muy común esto de clonar los sitios web. Y de pronto te llega tu bandeja de entrada, ¿no es cierto? Que actualices tu cuenta de tu tarjeta y haz clic en esta señal del banco X, ¿no es cierto? Y resulta ser que esa cuenta, esa página es exactamente igual, pero que es un fraude. Claro que sí, y hay que recordar que los bancos ya se han pronunciado acerca de esto y han dicho que la gente tiene que tener mucho cuidado porque ellos nunca te van a enviar un link para que tú pongas tus datos, tu contraseña, eso es completamente falso. Entonces, si uno recibe un correo de ese tipo, ya sabe que está en peligro, entonces no debe ni abrirlo, ¿no? No debe abrirlo, alguna gente lo hace porque de pronto no está muy vinculada a la tecnología, de repente a las personas mayores. Y hay que decir que estos tipos de delincuentes, que se llaman delincuentes cibernéticos, imagínate, lo hacen con miles y miles de personas, de tal manera que de pronto por ahí cae una. Sí. Y te confiesa su clave, te confiesa su tarjeta, y entonces al otro, después de unas horas tienen muchos problemas porque han desembolsado mucho dinero, etcétera, etcétera. De hecho, compras como si fueran tú por internet, tal vez. Exactamente, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, entonces no entro al comercio electrónico. En realidad no es para preocuparse, ¿ok? Hay que tomar, sí, algunas medidas. Tú mencionabas, por ejemplo, el sistema Paypal, que es a nivel internacional, es muy conocido. Claro, que tiene un respaldo, ¿no? Y es de mucha confianza, ¿ok? Es de mucha confianza. Sabiéndolo hacer, tomando las previsiones, no tienes ningún tipo de inconveniente para que puedas celebrar contratos con algunos portales de internet del extranjero, ¿ok? Yo lo hago, por ejemplo, cosas que vienen de China, de Estados Unidos. Con las ventajas de la tecnología ahora, pagas con tu tarjeta y viene en dos semanas a la puerta de tu casa. Yo también estoy muy familiarizada con las compras por internet de diversas páginas, pero lo que siempre hago es asegurarme que la página donde uno va a comprar tenga un respaldo, ¿no? Tenga un respaldo, inclusive de devolución de dinero, si es que el plazo en el que tú creías que tu producto iba a llegar a casa, no llega. Entonces te devuelven el dinero mediante un reclamo porque esas páginas, pues, tienen algo que tienen que defender internacionalmente, ¿no? Tienen una imagen, entonces ellos tienen que velar por eso, ¿no? Y no están ahí con cualquier vendedor. Además, te ponen la reputación de cada vendedor, tú ya tienes que averiguarte, ¿no? Sus estrellitas. Sus estrellitas, entonces, por ahí, ¿no? En cuanto a las compras por internet. Sí. Pero, si es que la gente no sabe utilizar PayPal, por ahí, o no quiere hacer las compras así, propiamente dichas, y simplemente está tratando con una persona, por ejemplo, se comunican por internet. Ok. Y le dice, depósitame esta cuenta, ¿cómo hacen para asegurarse, pues, que la persona, ¿cómo verifican que esa persona sea confiable? ¿Qué cuidados debe usted? Bueno, ahí hay que decir, de entrada, que si no está usted muy familiarizado con los aspectos tecnológicos, internet, contraseñas, firmas electrónicas, preferible no hacerlo, ¿ok? Tocar la puerta del comprador, de pronto, verlo face to face, o ver el producto, de pronto, físicamente, en alguna tienda, ¿no? Para evitarse problemas, porque a veces uno dice, pero son solamente 10 dólares, o sea, no va a pasar, puedes entregar tu tarjeta, pero de pronto no te consumen 10 dólares, sino 100, o 1000 dólares, etc. Claro, hay que tener cuidado. Si es que no estás familiarizado, mejor tener un poco de cuidado. Es mejor, ¿cierto? Es mejor. Creo que sería la recomendación principal, mientras de a poco vas avanzando en la tecnología, porque precisamente una de las ventajas del comercio por internet, tú puedes dar fe de ello, es que de a poco te vas familiarizando y vas comprando más cositas, ¿no es cierto? Más cositas y te vas familiarizando y le vas agarrando más confianza, y desde luego, tomando todas las previsiones, te puede facilitar muchas cosas en tu vida. Muchas cosas, y es muy interesante en realidad, ¿no? Tenemos muchos aspectos interesantes por internet, comprar un libro que tal vez no encuentres por acá. Amazon, existen páginas que son muy respetables a nivel mundial, que a nivel mundial se recomiendan, pues si es que uno quiere adquirir algo, mejor que confíe en esas páginas que ya tienen una reputación ganada, ¿no? No en esas nuevas que van emergiendo y posiblemente sean estafas, uno nunca sabe. Mejor confiar en, ir a lo seguro, para empezar, sobre todo. Cuando uno ve una página web de pronto que es muy bonita, pero que el nombre no le suena, porque la publicidad a veces es todo, entonces es preferible abstenerse, ¿ok? Para evitarse después problemas y estar lamentándose que internet es solamente un lugar de tráfico ilícito, ¿ok? Claro. Cosa que no es así. Ajá, perfecto. Este tema todavía tiene mucho más que hablar, vamos a hablar todavía de qué otros tipos de contratos por internet hay, qué recomendaciones finales también nos podría dar, algunas ventajas, desventajas, acudir en cuanto a un problema. Pero nos vamos a una pausa y continuamos aquí con el doctor, que nos va a explicar este tema ampliamente para todos aquellos que nos están viendo en estos momentos y están, pues, muy interesados. Así que ya volvemos. Gracias. Gracias.